¿No va a ser sonido? Este es... ¿Esta es la calcosa? No, esa es ensalada No es ensalada Bueno, ¿qué es lo que está comiendo? Yo estoy comiendo conejo Conejo al ajillo Conejo al ajillo Y ensalada A la romana Mamá Hola baby ¿Y tu sopa qué es? De cuello con letritas ¿Lestejas? Caldo de cuello con letritas Y quema ¿Qué qué? Y la carbonana Hoy se la dejo hecha De mañana, de la mañana Es que no es como el día iba a ser